Bueno, buenos días nuevamente. Admir a todo el equipo que hace posible esta manera de... ...de la provincia Duarte y, por supuesto, de la democracia en la República Dominicana en sentido general. Muy complacida, esperando obviamente que este... Se le dice debate, pero si se quiere esta exposición de ideas, esta exposición de planes sea un instrumento útil para que los franco-macorizanos acudan a las urnas con mayor conciencia, con mayor seguridad de cuál es la mejor persona que debe encarnar la función de autoridad para San Francisco y la provincia Duarte. Muy complacida y, bueno, vamos a sacar lo mejor de este encuentro. Bien, también la comunicadora Maris Leidy Veloz está con nosotros. Buenos días, Maris Leidy. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Roberto. Buenos días a mis compañeras, a todos los candidatos allá presentes en el estudio y a todos los televidentes que nos brindan ese favor especial de la sintonía. Hoy un gran día, según la edición de este debate de candidatos a diputados, la provincia Duarte, un paso significativo para empoderar lo que es la democracia y eliminar los parámetros con que se ejerce normalmente e históricamente la política en nuestro país. Así que súper complacida y agradecida por esta oportunidad. Bueno, inmediatamente vamos a comenzar ya con las preguntas. Les recordamos que previamente al debate se hizo una rifa del orden en cual iban a responder cada candidato. Les recordamos que tienen un minuto para responder y un minuto para réplica. Inmediatamente vamos a comenzar con la periodista Anibelka Rosario, que tiene la siguiente pregunta. Adelante, Anibelka. Bueno, muy buenos días nuevamente. Actualmente nuestras leyes permiten el matrimonio, palabra que yo entre comillos, entre una persona, en este caso una dama, una niña y una persona adulta. En ese sentido, si cuenta con el aval de papá y mamá, cuando hablo de matrimonio me refiero al matrimonio legal. Nuestras leyes en términos formales permiten la unión de una niña con un adulto, aunque ese adulto tenga 20 años o aunque tenga 70. Eso se ha convertido en un instrumento que permite la legalización de la agresión, de la violencia y del abuso, del cual en algún momento pudo formar parte esa niña. La discusión está en el Congreso, pero todavía no hay una decisión en el sentido de tomar iniciativas que prohíban de cualquier manera el matrimonio infantil. En ese sentido, si llega a sus manos ese proyecto de ley, ¿cómo votarían ustedes? ¿Cómo razonan ustedes la posibilidad de que todavía en República Dominicana el matrimonio entre una niña y un viejo, para usar el término popular, es permitido? Bueno, inmediatamente vamos a poner el reloj en pantalla. Comenzamos con la primera en el orden. Tenemos a Rosa Urania de la Cruz, de Alianza País. Tenemos un minuto en pantalla, señor director, por favor. Por favor, tiempo en pantalla para... Ok, adelante, un minuto. Sí, bueno. Terminantemente prohibiría el matrimonio de una niña con una persona adulta. Primero, porque los niños es un abuso y aparte de eso, eso va a contribuir a una violencia que se puede generar, a un abuso de poder que esa niña va a tener, porque ¿por qué se va a unir con una persona de más edad que ella? Si todavía es una niña donde tiene que madurar sus órganos, madurar su conciencia, ¿verdad? Madurar su mente y no está preparada para asumir una responsabilidad de matrimonio. De manera que cuando estemos en el Congreso Nacional, vamos a prohibir esa ley, que no pase, porque realmente es, como dice la periodista, nuestra periodista, es un abuso, una menor con una persona adulta, ya que eso se va a prestar a todo tipo de vejación y de imposición de poder. Bueno, sí, tiempo, tenemos tiempo, no, le queda tiempo, siga. ¿Me quedan? Sí. Entonces, yo, como le estaba diciendo, es algo muy, que no está realmente correcto. Una niña tan pequeña, donde todavía tiene que estar bajo la tutela de sus padres, pase a manos de una pareja con tanta edad, porque no va a haber éxito. De ahí va a venir un divorcio seguro, debe venir quizás una infidelidad segura. Tiempo. Ahí va a venir... Sí, se nos termina el tiempo. Vamos entonces con la candidata a diputada por el PLD, Fátima Roque. Adelante. Saludo, Anibelka. Está en pantalla, Anibelka. Ah, saludos, amor. Es decir que Fátima Roque en el Congreso levantaría inmediatamente la mano para decirle no a ese proyecto, porque el nombre lo dice, niña. Niña. Entonces, si es niña, entonces tiene que tener su etapa para crecer. Entonces, no voy a aprobar una ley donde diga que una niña se va a casar con un adulto. Pero donde más tenemos que trabajar es con los padres, que muchas veces, porque fulanito tiene dinero, le voy a entregar mi hija. Entonces, es algo social, es algo que primero tenemos que trabajar con la familia. Una niña no puede contraer matrimonio con un adulto, porque ahí mismo comienza la violencia. Y creo que no podemos permitir, nosotros siendo legisladores, que se apruebe una ley de esa magnitud. Fátima Roque levantaría sus manos, pero de una vez, para decirle no a ese proyecto. Dejemos que esta niña se desarrolle, que esa niña llegue a sus estudios, que se gradúe. Y ya cuando ya ella tenga su mayoría de edad, que se determine si ella quiere casarse. Pero creo que no voy a levantar una mano para decir que se case esa niña, una niña menor. Tiempo. Vamos a pasar inmediatamente con el candidato a diputado por el PRM, Nicolás Hidalgo. Ciertamente que las leyes se establecen y se emanan para cumplirse. Y si hay una ley que viola, que no es correcto, que una niña menor de edad, pues naturalmente se case con un mayor de edad, pues estaríamos violando la ley. Por esa razón, nosotros no levantaríamos la mano, yo en particular no levanto la mano para aprobar esa ley. Entendemos que todo ser humano tiene que quemar estapa en su vida. Y los niños deben disfrutar de su niñez y quemar su estapa. Y gozar de su juventud para que crían la experiencia, para cuando se casen, pues puedan desarrollar una unión familiar íntegra, progresiva y favorable para la familia. Una niña menor de edad es un peligro casarse con un adulto porque no tiene la misma experiencia y naturalmente no se va a saber defender ni va a tener la experiencia para cumplir con un matrimonio. Tiempo. Gracias a Nicolás Hidalgo. Pasamos con el candidato a diputado por el PRD, Luis Ernesto Camilo. Muchas gracias. Tiempo. Lo que estamos hablando es en el día de hoy que si lo prohibimos porque existe. El Código Civil le busca como bajadero algunas relaciones de menores con mayores de edad. Si los padres lo permiten, pueden ejercer el derecho al matrimonio e inmediatamente se convierten en ciudadanos con mayor, adquieren su mayoría de edad con su ciudadanía, aunque sean menores y se casan y los padres firman esta actividad. Ese es un tema que se ha hecho porque el Código Civil lo que busca es que la joven no tiene todavía la madurez para decidir y para discernir a no alcanzar su mayoría de edad y eso es lo que tipifica el Código Civil de la República Dominicana. Entonces lo que tenemos es que tratar de llevar un proyecto de ley que lo prohíba, que lo prohíba. Entonces hay que ver también la mayoría de edad en ese sentido. Es decir, que nosotros estamos de acuerdo en estar del lado de una prohibición. Tiempo, querido invitado. Tenemos que ser justo con el tiempo. Vamos inmediatamente con la segunda pregunta y le corresponde a la periodista Raquel Ortega. Adelante, Raquel. Bueno, muchas gracias, Roberto. Buenos días, nueva vez a nuestros invitados. Un abrazo grande para todos. Fíjense, a raíz del tratamiento que le han dado el gobierno al tema del coronavirus, esta pandemia que nos ha afectado en el mundo y que ha puesto en tapete, ha desnudado la realidad sanitaria de cada país. ¿Qué piensan ustedes sobre la ley 87 de 2001, sobre seguridad social, las AFP y las ARS, que son un verdadero dolor de cabeza para los ciudadanos, para toda la población? Y que hoy día se está discutiendo si se aprueba el 30% de la AFP. ¿Qué piensan ustedes? Inmediatamente pasamos con un minuto marcando en pantalla con la candidata a diputados, Rosa Urania de la Cruz. Tiempo, adelante. Tiempo en pantalla, señor director. Tiempo ya. Sí, entendemos que lo primero que tiene que hacer el Estado Dominicano y de llegar nosotros al Congreso Nacional, que como así va a ser, es primero revisar esa ley de salud, el presupuesto de salud pública destinado, ¿verdad?, del gobierno, porque es muy bajo. Tenemos un presupuesto que no va a atender realmente todas las necesidades de los ciudadanos. Vimos como el coronavirus embatió el país, embatió la provincia y no hubo respuestas satisfactorias a estas necesidades. Con relación a esa ley de seguridad social, entendemos que hay que revisarla por completo, porque realmente las AFP, ¿qué ha pasado con las AFP? Miremos el caso de Chile, que querían echar hacia atrás esa ley porque simple y llanamente había una acumulación de recursos de los sectores que la impulsaban, de los sectores que realmente la están llevando a cabo, como son el sector privado. Tiempo, ya. Vamos con Fátima Roque del PLD. Adelante, Fátima, tiempo en pantalla, por favor. Sí. Por favor, y me hagas rápido. Tiempo. Raquel, un abrazo. Qué bonito que habla sobre la ley 8701, porque eso es uno de los proyectos que yo tengo de yo ser legisladora. Soy de la que digo que esa ley, como dice Urán, hay que revisarla. Eso está aplamado en lo que es mi proyecto. No, muchas cosas que hay que modificarla en esa ley, que no va con lo que es la seguridad social. Hablo sobre lo que es, en el área de la enfermera, yo tengo un proyecto ahí, laboratoria, que esas personas se van sin un seguro médico y con un sueldo mínimo. Entonces, yo creo que la ley la debemos revisar completamente de nosotros llegar a legislar en la Cámara Baja, para muchas cosas de la seguridad social, que si es seguridad social, es para beneficio de la provincia y del país. Entonces, creo que sí que debemos modificar la ley 8701. Bueno, recordemos que tienen un minuto para réplica, lo que quieran replicar cualquier respuesta de los demás candidatos. Pasamos con Nicolás Hidalgo. Tiempo en pantalla. Sí, ciertamente que debemos revisar esa ley de seguridad social, porque entendemos que los dominicanos y dominicanas tienen derecho a ser parte de los beneficios que emite el Estado. Y entendemos que esa ley no viene a cumplir definitivamente con las demandas que están siendo palpables, tanto en los centros de salud como en las personas individuales. Y la ley de seguridad social también, pues entendemos que esa ley debe ser revisada, porque hay muchas personas que se quedan sin beneficio por parte del Estado, como por ejemplo las empleadas domésticas. Se van a su casa sin una oportunidad de una pensión y muchos beneficios lo pierden por no estar incluidas en esa ley. Muchas gracias. Bueno, le sobró tiempo, 13 segundos. Pasamos con el candidato por el PRD, Luis Ernesto Camilo. Tiempo en pantalla, listo. Muy bien, gracias. Yo soy de los que digo que las leyes surgen a través de los contextos históricos que viven los pueblos. Este contexto del coronavirus ha traído al relieve el desembolsar del 30% de los fondos de pensiones de la República Dominicana. Yo, esa ley, si es modificada, tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese dinero es de los trabajadores. Y sí, en un momento ese dinero parece ser mucho, pero cuando comiencen las pensiones, en los países como nosotros, que en estos días la calidad de vida de los dominicanos ha mejorado mucho y la mortalidad, ya estamos hablando de que la tasa es de 72, 73 años, el promedio de vida de los dominicanos. Estamos hablando que con una ley como esta puede ponerse en riesgo los recursos de los trabajadores en un futuro por un populismo en un momento determinado, de un contexto histórico que está viviendo el país. Muchas gracias. Justo al tiempo. Les recordamos que tienen un minuto de réplica si alguno entiende que hay una respuesta que no va con ustedes. Si no hay réplica, pasamos a la siguiente pregunta. En esta ocasión le damos apertura a las redes sociales y a través de Instagram, si me ponen en pantalla la pregunta de Melina Mercedes 1117. Ella pregunta, ¿los discapacitados podrían ocupar un espacio laboral íntegro? ¿Qué opina? ¿Entendía la pregunta? Ok, vamos con Rosa Urania de la Cruz, de Alanza País. Tiempo. Sí. Entendemos que las personas que tienen ese caso especial tienen todas las facultades para ejercer cualquier actividad en la vida productiva de un país. Por tanto, lo que hay que garantizarle es que tengan esos espacios. No podemos negarle a esas personas que puedan ejercer cualquier tipo de actividad económica, laboral, puede ser docencia, puede ser trabajo en cualquier lugar, debido a que su capacidad la tienen ahí. Ahora está en que nosotros podamos darle la oportunidad, porque a veces por esa situación suceden acciones discriminatorias que la veo muy injustas y entiendo que sí, que merecen la oportunidad, como cualquier persona que tiene todas sus facultades físicas, porque simplemente su impedimento es físico, no intelectual. De manera que, claro que sí, que tienen la oportunidad. Tiempo correcto, y la chovo, no me lo desesperes. Bueno, que inmediatamente pasamos con Fátima Roque, de el PLD, candidata por el PLD a diputada. Tiempo en pantalla, listo. Claro que sí, tienen la oportunidad. Cuando fui vice síndica en el 2006-2010, sometí un proyecto ante la sala capitular sobre lo que son estas personas especiales, y no pude sacar a flote ese proyecto. Quisiera como que alguien lo tome para que sea a flote y lo hagan realidad. Pero yo nada más no me baso en un empleo. Aquí hacen edificio y aquí no hacen la rampa para que un discapacitado pueda subir. Eso da lástima. Que no puedan ir. Tienen que sacarlo de su silla y alguien levantarlo y llevarlo hasta donde tenga que llegar. Yo creo que tenemos que trabajar nosotros para eso, para que ellos puedan deslizarse fácilmente por la ciudad. Y aquí no, en el área de ingeniería, no se ve eso, de que cuando se está haciendo un edificio, ¿cómo van a subir los discapacitados al edificio? Entonces yo creo también, aparte del empleo que es fundamental, que sí creo que pueden ellos dar su función como cualquier persona, también quiero en eso también que se trabaje para lo que es ellos poder subir. Tiempo. Vamos a pasar inmediatamente con el candidato a diputado por el PRM. Nicolás Hidalgo. Ciertamente que es una de mis propuestas llevar a un proyecto de ley que se pueda revisar esa ley porque naturalmente tanto el sector privado como el sector público debe habilitar espacio físico para que dentro de las empresas privadas y las empresas públicas, las instituciones públicas, pues se puedan recibir y darle oportunidad a todas esas personas especiales que por razón quizá de falta de oportunidad muchas veces pasa mucho trabajo. Muchos se preparan para ejercer cualquier profesión en una empresa privada y pública, pero lamentablemente la oportunidad que se le da en este país son muy pocas. Así que nosotros naturalmente que apoyaríamos un proyecto de ley que venga regularizado, que venga a revisar esa ley para que le dé oportunidad a esas personas especiales. Muchas gracias. Bueno, el minuto le está saliendo largo a los candidatos. Pasamos con el candidato por el PRD, Luis Ernesto Camilo. Minuto, tiempo. Muy bien. Todos tenemos que trabajar en estos proyectos inclusivos, no solamente por cumplir con todos los requerimientos ya de ley de carácter internacional, sino también por un tema hasta económico. Señores, el 11% del mundo, de los habitantes del mundo, tienen algún tipo de discapacidad. O sea, el mundo tiene mil millones de gente con algún tipo de discapacidad. Y para eso, entonces, el que pueda lograr ese mercado, no solamente por el tema del cumplimiento, sino por el tema económico de atraer el mercado. Esas personas nunca viajan solos, por ejemplo. Y ese es un sector del turismo que puede adquirirse. Nosotros en la Junta de Aviación Civil introdujimos ese proyecto de accesibilidad universal, o sea, accesibilidad para todos. Y que todos los aeropuertos del país, que todos los hoteles puedan tener accesibilidad universal para personas con este tipo de discapacidad. Y que todos los aeropuertos estén señalizados con ese tema. Nosotros hicimos un acuerdo con la plataforma representativa de personas con discapacidad física, se llama PREDIF, en España, que lo trajimos al país y primero trabajamos con la sensibilidad de la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, tiempo justo. Les recordamos que tienen un minuto de réplica, si quieren replicar cualquier respuesta de los compañeros candidatos. ¿Quién quiere? ¿Ninguno? Ok. Entonces, les recordamos a todos los televidentes que estamos transmitiendo en vivo a través de Telenor Canal 10, Canal 310 en alta definición, para un sistema de cables interconectado a nivel nacional. También estamos conectados a través del 1014 de Optimus Cable Canal América para todos los Estados Unidos. En nuestras redes, El Toque del Mediodía por Facebook Live. También nos puedes seguir en Instagram y en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!